El día de ayer por la tarde se llevó a cabo un allanamiento en el barrio Roque Sáenz Peñas ordenado por esta fiscalía que tuvo inicio una investigación a raíz del 0800 como consecuencia de esa investigación se ordenó el allanamiento con resultado positivo en el lugar se secuestraron a un estupefaciente fraccionado listo para ser comercializado dinero en efectivo y celulares que se utilizarían para la comercialización por lo cual quedó detenido en el lugar el principal investigado, un sujeto masculino de 26 años de edad según el reactivo dio para cocaína nosotros vamos a establecer que efectivamente se trata de esta sustancia luego de la pericia química ¿Cuántas personas hay involucradas? Una sola, una sola era la persona principal investigado y dedicada a la comercialización eso es cuanto nosotros hemos podido investigar hasta ahora por supuesto que la investigación continúa luego del análisis de los elementos secuestrados se va a establecer fehacientemente ¿Sabe qué modalidad usaba para la venta? Bueno, concurrían al domicilio los interesados en conseguir el estupefaciente y directamente lo comercializaban allí ¿Por qué? Gracias.